¡Suscríbete! ¡Oh no, Eri, Eri! Lucas está ahí, podría darse cuenta. Mañana es mi cumpleaños, mamá. Me han cargado un pastel de tres capas de chocolate con un glaseado especial. Eres muy valiente. ¿Por qué? Por la vida que llevas. No tienes ascensor, con los niños, el coche, el pego. No sabes la suerte que tienes de estar casado con una mujer con recursos. Elisa, ¿llevas puesto el camisón? Voy a enviar un escrito a una revista para padres. Son unas 500 palabras sobre lo que significa para mí ser madre. Tener un trabajo de verdad te ayuda a realizarte como persona. Sobre todo si te permite pagar la guardería que te hará falta. ¿Crees que así es como aprovechas mejor tu capacidad creativa? ¿Así que tú también eres escritora? Sí, pero ya sabes, cuando una tiene hijos... Quiero saber, ¿qué es lo que te lleva a querer vivir la vida con pasión? Se llama Clara. No, Clara. Es culpa suya. Eso le pasa por ponerle un nombre así. ¿Cómo? Un nombre de huevo frito. Una comedia sobre la búsqueda de la propia identidad. No me llames señora. Puede que tenga edad para ser tu madre, pero no me llames señora. Y la lucha por conservar lo que uno más quiere. Cuando eres madre, tienes que aceptar que hay cosas que escapan a tu control. ¿Sabes que puede ser muy duro? La candidata al Oscar, Uma Thurman. Yo solo quiero criar a mis dos hijos en esta dichosa ciudad que no me deja tiempo para disfrutar. ¿De qué va disfrazado? Ah, esto. Y protege de la radiación de la violeta. Pues a mí me parece un preservativo. Una mamá en apuros. Las madres de hoy en día no tenéis ni idea de en qué mundo vivís. ¿Sabes, chaval? Por mí te puedes meter la idea por el... Las madres de hoy en día no tenéis. Gracias por ver el video.